¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy lo que te digo mamá, que si tu novio se va, va, baila conmigo, va, baila conmigo. Si uno se quiere alejar, déjalo y vamos a gozar, va, baila conmigo, va, baila conmigo. A más de 100 grados que suba la temperatura, cuando baila esa bursura, ya está grande, está madura. Me fresco de su cintura y su novio está en pura. ¿Y qué quiere? Si su novia no se cansa, porque ella quiere, tra, tra, le voy a dar, tra, tra, por detrás, tra, a su tra, tra. Vamos a gozarla y después a mi casa, a pasarla, a pasarla. Hazte pa' acá, hazte pa' acá, hazte pa' acá, baila conmigo, ven y baila conmigo. Hazte pa' acá, hazte pa' acá, hazte pa' acá, baila conmigo, va, baila conmigo. Hoy lo que te digo mamá, que si tu novio se va, va, baila conmigo, va, baila conmigo. Si uno se quiere alejar, déjalo y vamos a gozar, va, baila conmigo, va, baila conmigo. Hoy lo que te digo mamá, que si tu novio se va, va, baila conmigo, va, baila conmigo. Si uno se quiere alejar, déjalo y vamos a gozar, va, baila conmigo, va, baila conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!